Todas las noches a partir de las 21 horas en el Club Córdoba ensayan los integrantes y comparseros de Zapucay. Conocemos el tema, vemos a sus integrantes y nos enteramos de más detalles de la presentación de este año. Bien, hola, buenas noches. El tema de la comparsa es el Zapucay de la Tierra. El Zapucay de la Tierra porque tiene que ver con el reclamo de los pueblos aborígenes sobre sus tierras, sobre los saqueos, sobre cómo fueron perdiendo ellos sus derechos frente al avance del hombre blanco. Un tema muy interesante que se va a desplegar en las noches de Corso y también en el show. Es muy, muy actual el tema y es un tema que data desde el tiempo de la colonización y de la conquista, porque estos reclamos ya estaban en los primeros escritos de los cronistas de la época, que hay ciertos reclamos, y es un tema de connotación social, es un tema que aún hoy sigue vigente. ¿Cómo marcha esta nueva etapa de la comparsa Zapucay? Muy bien, muy energizada, con una carrera contra el tiempo, complicado, sí, porque tuvimos poco tiempo, pero creo que en lo posible vamos a sacar un espectáculo como el que Zapucay presenta todos los años. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, esto salta a la vista, la alegría de los chicos, la energía que le ponen y las ganas, que todo eso hace posible que tengamos el carnaval que todos queremos y que todos estamos acostumbrados. Una carrera contra el tiempo, pero ellos bien valen la pena y se va a ver en la avenida y creo que vamos a tener un súper carnaval. Bueno, vamos a presentar al encargado de la coreografía de Corso de Zapucay. Así es, bueno, buenas noches, mi nombre es Gustavo Méndez, me conocen más por Quique, digamos, así que estamos acá en el Club Córdoba a full con los ensayos de Zapucay, ya retocando las últimas partecitas, puliendo un poquito, y bueno, esperando con muchas ansias, dentro de dos semanas arrancamos con todo, así que estamos a full con Zapucay. ¿Cómo marcha este ablande? Y ya, más que ya no es, ya puede ser un ablande, pero ya estamos a full, digamos, tratando en lo posible de trabajar ya individualmente con grupos, estamos trabajando en coreografía, en definición de pasos, pero bueno, la verdad que la concurrencia de los chicos es impresionante, así que agradecemos muchísimo a todos los comparteros que asisten constantemente, hace mucho calor, pero igual, están el fanatismo, la alegría, el esfuerzo que están poniendo es impresionante. ¿Cómo es trabajar con estos comparteros amateurs? Y la verdad que es algo muy lindo, es una experiencia muy buena, porque en realidad hay muchos, hay diferentes niveles de chicos, de bailarines, digamos, pongámoslo así, que tienen, digamos, están trabajando solos algunos, algunos están trabajando con otros coreógrafos, pero obviamente estamos unificando todos los criterios y tratando en lo posible de llegar a un nivel, todos, de coreografía, en la que se pueda sentir cómodo, con el traje, con el traslado, con todo lo que siempre, digamos, tienen lo que es el corzódromo, digamos. Seguramente el denominador común es que el gallo saca las garras y le ponen todo el corazón. Exactamente, este año salimos al 100% porque la verdad queremos ganar, queremos ganar, estamos trabajando para ganar, estamos trabajando para salir con un zapucay muy fuerte, en coreografía, en diseño, en música, en todo, así que estamos haciendo una apuesta a punto impresionante. Éxito. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos dentro de dos semanas.